Hola, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a conocer cómo hacer la búsqueda a través del motor índice de materias. Este índice, o este motor de búsqueda, es similar al índice de autores. Sin embargo, la idea es buscar a través de qué materia, o qué campo, o qué área temática queremos hacer la búsqueda, a ver qué bibliografía encontramos y nos puede aportar a nuestra investigación. Es parecido porque encontramos las dos opciones de búsqueda, que es digitando el campo temático que queramos conocer, o a través de la lista de letras o listado, a través del listado alfabético, en donde, pues, dependiendo el tema, elegimos la letra y lo buscamos en el listado que se desplega. En este caso vamos a hacerlo a través de la búsqueda del índice, digitando, vamos a hacer una búsqueda de economía ambiental, y, igual que en el índice de autor, nos arroja un listado de las diferentes temáticas relacionadas con economía. Lo que hacemos es hacer una búsqueda específica en el listado, a ver qué encontramos. Entonces aquí ya estamos en economía abierta, aeroportuaria, agrícola, aquí encontramos la economía ambiental. Una vez la seleccionamos, damos búsqueda. Encontramos la información de la búsqueda, entonces se muestran artículos, búsqueda se hizo a través de economía ambiental. Encontramos nueve documentos y todos están en el formato ISO 690. Esto sí ya depende de la base de datos que estamos consultando. Entonces aquí nos enlista cada uno de ellos, también tenemos la opción de refinar el proceso de búsqueda, y como les había comentado, podemos encontrar el documento en diferentes idiomas. La mayoría de ellos están en español, pero el resumen sí lo encontramos en tres distintos idiomas, español, inglés y portugués. Al igual que se hizo en el índice de autor, podemos consultar el documento o texto directamente, dando clic en texto en español. Nos va a mostrar el documento, como donde fue publicado, en este caso fue en la revista Semestre Económico. También podemos dar clic para ir a conocer la revista. En qué año se publicó, es un documento reciente, el año 2015, título, como es su título en inglés y en portugués, está la información de los investigadores que hicieron parte de este documento, su resumen en español, en inglés, en portugués, con las palabras claves, la clasificación YEL, y cómo se divide el contenido del artículo. Este es un artículo que se escribe a través de diferentes partes, es decir, tiene un contenido dividido. Eso sí ya depende de cómo es el formato de la revista inicial. Cuenta con los mismos servicios, cómo se puede obtener el documento en PDF, en XLM, las referencias del documento que se utilizaron para su construcción, cómo se debe citar este documento, las diferentes formas de referenciación, que están APA, BTN, ISO... De igual manera, tenemos la opción de hacer la traducción automática en los idiomas que maneja Google Translator. Se puede enviar el documento a través del correo electrónico, como les había explicado anteriormente, el título, del de quien lo envía, ahora el nombre del destinatario, el correo del destinatario, y hacer los comentarios pertinentes. Existen también los indicadores, están los indicadores de acceso. Se puede ver que es un documento visitado con mayor tiempo, más que el anterior. También tenemos la opción de hacer el proceso de compartir este documento a través de las redes sociales. Bueno, eso era todo lo que quería mostrarles en el motor de búsqueda por materia. Los invito a ver el siguiente video, que es la búsqueda de artículos directamente. Espero que esto haya sido útil para el proceso de investigación. Y muchas gracias por vernos. Gracias. Gracias.